¿Y en este compromiso de muerte súbita hay que pegar primero? Sí, claro, sí o sí, es importante sacar un buen resultado, no sé todavía si empezamos allá o empezamos acá, pero lo importante es ganar, lo importante es pegar de primero como tú lo dijiste y sabiendo que tenemos un gran equipo para rato. ¿Se sintieron bien con ese esquema? ¿4-4-2? Sí, obviamente con la salida de Omar, que es un jugador capaz de los más importantes que tenemos, es un gran líder, hay que buscarle variantes, hay que buscar con los jugadores que tenemos darle la vuelta a esto y bueno, hoy por fortuna se nos da un bonito juego y lo ganamos que fue lo importante. Checho, el próximo rival es Atlético Vila por la Liga de Aguilas, ¿cómo hay que enfrentar este partido para sumar de a tres? Bueno, primero que todo con mucho orden porque sabemos que tienen jugadores rápidos, de buen manejo de balón y obviamente las opciones que tengamos concretarlas porque en este tipo de partidos son pocas las opciones y las que tengamos, pienso que tenemos que marcar diferencias en eso, en concretarlas para así poder seguir avanzando en la Liga que también soñamos con ser primero del campeonato y bueno, eso es paso a paso, ahora pensar en lo que es el descanso y ya el domingo enfrentar un difícil Vila. El hecho de haber ganado en la Copa Sudamericana, ¿da un aire de esa confianza para seguir peleando en la Liga? Ganar siempre te llena de confianza, no solamente en la Sudamericana sino en cualquier tipo de torneo, de competencia, ganar siempre es importantísimo, no es lo más importante, es lo único, decía un profesor antiguo, entonces pienso que eso es lo que ha caracterizado a este equipo, ganar todo lo que se le atraviesa y bueno, vamos paso a paso, obviamente sabemos de que tenemos rivales difíciles donde tenemos que trabajar mucho para poder contrarrestar todo eso. Generalmente se van a encontrar con un rival que viene de ganar también y viene muy animado. Sí, claro, como te dije anteriormente, un equipo que juega bien a la pelota, un equipo que tiene buenos jugadores y que siempre viene a proponer, esperamos nosotros encontrarnos en una buena noche, una buena tarde noche para poder sacar ese partido adelante.